Ey wey, ¿tienes piojo la tebea? Si vos Para ser artista La artistisima, tienes piojo El jeforro anda mal Tienes piojo Tienes piojo Ahí está amigos el paquete que ha llegado Está grande, venga wey Venga, venga Tiene fuerza Vamos, vamos Antes que el venga vamos a meterlo a su cuarto nuevo Si Adiós 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 Hola que tal amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal Estamos con un nuevo video aquí en el canal Soy Fincha Quetín, hemos regresado amigos Y esta es, traemos una sorpresa para alguien del Club Reto por Hype y Fincha Quetín Así es, alguien que fue de la vieja escuela De la vieja escuela Con la que hemos empezado a hacer videos desde hace 8 años Tendríamos para 9 años eh Desde que empezamos el Reto por Hype Bienvenidos a Reto por Hype Este es el reto de Ice Book and Challenge Y pues ahora independientemente somos el covates Pero para esa persona que obviamente ya saben de quien estamos hablando De Reto por Hype Le traemos una sorpresa a el porque Jorge y entre todos siempre nos hemos apoyado Siempre hemos sido este Una familia, un equipo Y pues obviamente cuando nosotros empezamos en el canal Y somos el covates como mucha gente sabe Pues igual empiezas desde abajo Pues no tienes una cámara No tienes una computadora Y pues poco a poco te vas haciendo de tus cosas Como por ahí vas creciendo un poquito Y pues gracias a Dios pues todo se va dando Y pues también como Falconi fue un pilar para Jorge Jorge también para nosotros Y pues entre todos nos apoyamos siempre Y con Negadín nos dimos a la tarea De darle una pequeña sorpresa Ah caray, eso si me interesa Así es amigos, si se acuerdan cuando Huichin Chaquetín y el club me pintaron mi cuarto Que ellos empezaron a jugar a maquinitas Aquí les doy un fragmento Entonces vamos a hacerle tiempo al Negadín Mientras vamos a jugar un ratito aquí con Forkais y los chavos Y pues esperar nada más Y así mostrarle su cuarto Y creer la reacción del nuevo Así que vamos Ey perro ¿Qué te pasa? ¿Ve? Por perro eh Hasta Dios, hasta Dios No mames wey Y si amigos a Forkais no le gusta jugar videojuegos No le gusta jugar Playstation, Xbox, Fortnite, Clash Royale, Free Fire Cualquier juego no le gusta Él es como yo de los santañeros de la vieja escuela Que le gusta jugar maquinitas retro Así es, quien no ha jugado las maquinitas Quien no ha jugado videojuegos Que le robaba un peso a las tortillas La verdad yo lo hacía eh Mi mamá me andaba a comprar 12 pesos en aquel tiempo de tortillas Y agarraba ahí un peso para jugar maquinitas Ya sea Kino Fighter o ya sea Marvel Este me gustaba mucho Y hasta ahora, hoy en día me sigue gustando mucho Y Jorge pues también es de esa escuela No le gusta Como dicen Negadín en los Playstation No, no le gusta Él prefiere una máquina Entonces con Negadín le conseguimos una máquina Una Pandora Gamer Y amigos Lo más chingón que esta Pandora trae Tres mil y tantos juegos Para que nadie se aburre Quiere para escoger Para escoger Para que no tenga Pues ahora sí que ningún plan de aburrimiento De verdad Aburrimiento de tres mil juegos De los que jugábamos antes Del Pac-Man y todo ese pedo El contra ahí lo trae Trae todo chido Pero para que esto también sea emocionante Una sorpresa para Jorge Vamos a hacer un pequeño torneo Con todo el club De unas batallitas de pelea ahí Y el ganador se va a llevar unos audífonos Y 500 vasos Venga La toalla de Reto Jorge Y por eso Nos vemos a la tarea de conseguir la Pandora de Rick y Morty Está bien Porque pensamos en eso también amigos Chicos también tiene una lámpara aquí Miren esta lámpara Ah no mames Esa está bien Ese güey es el rico No sé quién sea de todos Pero ahí está amigos miren Entonces como vieron amigos Jorge es muy fan de esa caricatura Le gusta mucho por lo que veo Porque tiene calcetas, camisetas Tiene cuadros Tiene este... Tiene muchas cosas No? Entonces ahorita él no está Y ya con Nadine Ya llegó nuestro paquete Entonces le vamos a dar la sorpresa Y al final Bueno En el transcurso del video Vamos a estar jugando todos Un pequeño torneo Hagan sus apuestas ahí en casa Comenten rápidamente A quién le van Quién va a ser el campeón De este duelo De maquinitas Entonces Nadine Va a estar muy chido eh Así es que mi chincha que tiene Así que no se lo pierdan amigos Que viene lo más chido Venga Amigos como el paquete está ahí abajo Voy a encargar de subir la Pandora Aquí al cuarto de Jorge Ice Pues antes que venga eh Antes que venga Porque ya no tardes Entonces ahí está amigos El paquete que ha llegado Está grande Está grande Tiene fuerza Tiene fuerza Está pesado eh Está pesado Cuidado wey No lo voy a despondar Y valió mal la sorpresa Venga 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 ¿Sabes qué? Antes que él venga Vamos a meterlo a su cuarto nuevo Sí Sí Sipa Sí Sí No vale vayá Sí 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 Sipa No estuve, no estuve en ese video, pero me dijeron que andas bien Casanova, güey. ¿Qué es eso? Mínimo, o sea, nada. Estás echando con quien sea. Eso es todo, Simpa. ¿Y qué? ¿Al final sí te quedas con alguien, no? No, güey. ¿Cómo? Quiero como el perro. Pero el que es cara, es cara, Simpa. A huevos, eso no lo va a negar. Eso. Venga. Aquí está, amigos, el regalo de Reto Jorge. Mírame, dorado este pedo, mírame. Mami. Oh, hay algo chido, hay algo chido. Solo esperamos a Jorge para que venga y le damos su sorpresa y empiece este pequeño torneo. Y una de las participantes fuertes nuevamente, déjame decirte, porque ella ha jugado a los juegos de antaño. Ella empezó con el Atari, imagínate. En el Atari, hace añísimos. Ella ha jugado a todo tipo de videojuegos, este, Bea, Norma Dilleri, conocida como Moonra hoy en día. ¡No, mi mierda! ¡Tía! ¿Qué? ¡Tía, que le es de la Munda! Si usted así le dice, me dijeron, en el fiche. Hola, yo no, la Munda es otra artista. Mira, ¿y usted qué juegos ha jugado? Porque es de la vieja escuela, ¿eh? De todo un poco, ha jugado de todo. ¿Como cuáles? Ay, de todos. Marvel, Marvel. ¿Cuál más? Contra. Todo eso, ya. He tocado las mejores palancas. ¡Asquerosa! ¡Ah, pero no le he sentido! Bueno, tía, entonces es una contrincante fuerte. La que te vea es una contrincante fuerte. Ya le daremos su contrincante en un momento más. ¿Quién va a ser? Y si gana, tía, va a ganar esos 500 pesos y unos audífonos, ¿eh? ¡Ay, pa' y tan grasa. Voy a pagar mi plan. ¿Verdí? Es una rival fuerte, ¿eh? Ella juega desde el Atari, imagínate, güey. Ella tiene más experiencia que nosotros. Desde el Pac-Man. ¿Qué haría eso? Desde el Pac-Man. Era desde el Pac-Man, imagínate. No, mancha. Es la más antaña de los hotos. Sí, bueno. Venga, tía. Amigos, ha pasado como una hora y media, un poquito más y Jorkaiz no viene. Ya estamos un poquito desesperados. Pensamos que se fue a saber dónde. Y pues estamos espere y espere y no viene y no viene. Pues no queda más que esperar otro ratito más y esperemos y no tarde tanto para que le demos la sorprezuka. Ey, güey, ya tardó mucho, güey, como una hora y media, güey. O sea, desde el rato se fue y estamos espere y espere y espere y no viene aún. Nada, güey. Pero pues ahorita le mandé un mensaje y dice que ya viene cerca, que viene cerca de mi casa. Así te tiene, como hace una hora que ya viene cerca y todo. No, ahora sí, ya viene cerca, no lo hay que esperar, que venga y listo. Amigos, tan larga está la espera que miren, los chavos están abogidos. Abogidos. Y guachen, al artista. La artistísima de mí, güey. La neta, amigo, ya estará mucho tiempo. Con un buen beso se despierta. Y ponemos al príncipe azul, güey. El príncipe, el príncipe encantador, güey. El príncipe encantador, güey. Venga, venga. Con un beso del príncipe encantador. Príncipe encantador. Amigos, aquí vamos a estar cazando. Que venga Jorgeis, porque ya tardó mucho. Miren, aquí hay demasiado calor, miren los metrín. A consulto de su espalda, güey. Ya tardó mucho, güey. Ya tardó demasiado. Ya llevamos aquí más o menos como, ¿qué será? Como dos horas esperándolo, güey. No se puede ser, güey. Ya está, que viene, que viene. Eh, ¿por qué no le? Márcale, 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 güey. Por favor, márcale. No contestes, yo creo que siguen consultando. O no nos quiere contestar. O no te quiere contestar. O viene manejando, güey. ¿Quién sabe? Ahí no te puedo decir nada. Carracudo. Carraca. ¿No? ¿Ambresón te mandó? ¿Qué pedo? Mucho, mucho más tarde. Sí, güey. Tiene pie con las... Para ser artista, no es como... La artistísima, tiene piojo. Tiene piojo. Tiene piojo, tía. Tiene piojo, tía. Aquí también piojo, no te doy sin comer. Tiene piojo. Ahí llegó la artistísima, ¿verdad? Ya era hora. ¿Qué onda? ¿Qué tiene piojo en la TV? Mira, güey. ¡Besa! ¡Ey! Ya van dos veces, dos veces que la besan a la tía TV, güey. No le gusta. La boca, dale. La boca. No, no, no quiere que la anden besando. ¿Qué es mayor? Tenemos una sorpresa, güey. Tenemos una sorpresa. Ajá. Algo que aquí... Ya vemos que tú eres muy fan, lo dices a... Nada más con verte. Nada más con verte. Nada más con verte, mira. Rick and Morty. Tu toalla, tus playeras, tus calcetas. Tus truzas, todo, güey. Es una sorpresa con el regalín chiquitín. Tú quédate acá, güey. Quédate acá. Quédate aquí, quédate aquí, güey. Ya vemos que es mamá, güey. Ey, ¿por qué no confías en nosotros, güey? ¿Por qué no confías en nosotros, güey? A ver, con qué pendeja pendejada van a salir para decir. La artistísima viene bien desvelada, güey. Pendeja pendejada. Mira, mira, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Oh, papá! A ver, qué pendeja pendejada van a salir. No, güey. Ey, no confía en nosotros, güey. Nosotros por una vez, ¿qué crees que sea, güey? A ver, ¿qué crees que sea, güey? Estaba, estaba, estaba. Mira, es tuyo, es tuyo, güey. ¡Es tuyo, también es tuyo! ¡Oh, mira! ¡Soy fan de este hombre! ¡Ah! ¡Ese es tuyo, también es tuyo! ¡Ese es tuyo, también es tuyo! ¡Claro, porque el franquillo... No Ahí sale, mira ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! Tú me siguiste preguntando, ¿eh? ¿Vas a comprarle tu Pandora? No era tu Pandora, mira, güey Era yo fan antes, güey De la maquinita Mira, güey, no va, güey Metal Slur, Street Fighter, Marvel Contra la cara Pero no solo es eso, mira, saca esto Y te vas a poner más emocionado todavía Ah, está bien, me enrejiste Mira, saca esto ¿Qué te vas a ver, güey? ¡Cartón! ¡Oh! ¡Papá! ¡No! ¡Virga! ¡Ricky Morty, güey! La mejor caricatura que puede existir Se lo juro, se lo juro, Ricky Morty, güey No, no, está con madre, güey Está poca madre, güey Mira con qué pendeja pendeja salió Ahora resulta que también él es fan de Ricky Morty Mira, güey, ¿qué vas a ver? Ahora resulta ya ¡Hala, güey! 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 Es un clásico de clásicos, amigos y vamos a empezar con este juego Vamos a hacer equipos, ¿eh? Vale, vale Equipo Nagatín contra equipo Wichy ¡Así es! Voy a escoger al inmortal Simpa Venga, venga, venga Venga, venga Están hablando de Inmortales Venga para que ya te vea ¡MUNRA! 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 Usted me dijo que jugaba Pac-Man Jugaba tanta mamá El tiempo pasado ¡Ya valió madre! Voy a elegir a Reto Jorge ¡Venga! ¡Ya ganamos! Pues como dicen por ahí, el más pendejo lo dejan al último Pues sí wey, no mames ¡Venga! Llegó el momento de que empecemos con la retita Wichin, mi equipo está confirmado con TV Unix y el Dosmetrín Y pues la neta yo confío en la TV Yo sé que ella es una gamer ¡Es de la escuela! A ver, dale, es un momento de escoger amigo ¡Venga! ¿Quién quieres tú? ¿Quién quieres? ¡Yori! ¿Dónde está el Yori? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tía! ¡Yo segundo! ¡Venga, tía! ¡Ahí está! ¡Venga, tía! ¡Ahí está! ¡Venga, tía! ¡Venga, tía! ¡Venga, tía! ¡Venga, tía! ¡Venga, tía! ¡Venga, tía! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Venga, tía! 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 No se, no se, no se, no se, no se. Jame. No se, no se. Todo el que se hace, no se. Ese. No, bebe, bebe. Ese, ese, ese pedo es de la patada, bella abajo, bebe. Cuál es su madre de ese pedo. Se lo ha patado. ¡Ahh! ¡Bien, bebé! ¡Bien, bebé! ¿Dónde? ¡Bien, bebé! ¿Eso, dónde? ¿Eso? Voy, voy, voy ¡Ahh! ¿Qué tal? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Hala, güey, cabrón! ¡Vamos, venga! ¿Por qué trae los cueñitos más débiles? Estaba pasada más fuerte ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Chinga! ¡Geniales! ¡Buenísimos! Aquí se defiende ¡Vamos, Simpa! ¡Vámonos, Simpa! ¡Ya va a tener perda, güey! ¡Ahí va, güey! ¡Sipa, güey! ¡Ya va, tío! ¡Ya va, gracias! ¡Aaaaaaah! ¡Sí! Bueno, amigos, hemos perdido esta división ¡Qué pedazos! ¡Qué pedazos! ¡Nada! ¡Mal pedazos! ¿La revancha? ¿La revancha? ¿O le sacan? ¡No! ¡Saca! 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 ¡Venga, venga! ¿Quién? 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 ¡Fuerza! ¿Quién? ¿Quién? ¡Tú! ¿Quién? ¡Saca! ¡Fuera! ¡Venga, venga, venga! ¡Fuera! 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 ¡Venga, venga! ¡Los están robando! ¡Fuera! ¡Aaah! ¡Mira! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! Yo es la lego, yo es la lego ¡Se está cargando! ¡Ay ya! Acérquenme, acérquenme Usted es una patada como en su tiempo a puro puño limpio Venga, venga, venga ¡Aaah! ¡Venga tía! ¡A la madre! ¡A la madre! Nada más, nada más así hace ¡Ese en el más fuerte güey! ¡Ese en el más fuerte güey! ¡Ese en el más fuerte güey! ¡Negarique! 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 ¡A la maquinita! ¡No, pero no! ¡Para no! ¡Aaah! ¿Esa? Para que te bajes un poco más de sangre ¿Qué va? Sí La gente la tengo bien difícil Ya estoy en simple y yo solito ¡Vamos Wicho! ¡Dale, dale! ¡Dale Wicho! Ahí ya, ahí ya vamos ¡Un paulo! ¡No! Bueno amigos, llegó el momento De entregar el premio a los ganadores Del equipo Wichin Chaquetín Los audífonos Samsung Y los 500 balas Wichina A ver, ¿cómo vamos a dar? ¡Pasipa, güey! ¡Ahí estamos! ¡Hasta pagarse una buena nena! Una cosa más, yo sé que mucha gente Ahí en casa se preguntará Wicho, ¿dónde compraron esta hermosa Pandora Con diseño de Nintendo Con el diseño de Ricky Morty La base Vamos a dejarme aquí en la descripción El link de donde conseguimos Esta hermosa Pandora Ahí venden de muchos modelos De Dragon Ball Nintendo De Donkey Kong De lo que sea De Marvel También, ¿verdad? Y no salen de Wichin Chaquetín También ven artefactos De que es computación Hay monitores gamer Teclado Sillas gamer Sillas gamer Teléfonos Audífonos De todo, de todo Acá abajo va a estar todo Para que vayan directamente Y hagan sus compras amigos Así que piquen a las redes sociales También pueden ir ahí Y preguntar Mandar un mensajito Que si algo les interesa Algo les gusta Entonces ahí vamos a dejar Las redes sociales también Para que manden un mensajito Y vean que productos Están manejando De muy buena calidad En la DIN Así es mi chicha Que tienen los amigos Y comentar SideLets Pues amigos Así hemos llegado Al final de este bonito video Así que si te gustó No te olvides compartir Suscribirte Y activar la campanita Para que tengas las canciones A tiempo Y ya que estemos subiendo Aquí en Somos en Acahuate Eso es todo por ahí amigos Yo soy Winguicho Subeleguien Chaquetín Adiós Venga Esta chaquetera Aquí tiene Desde que anda agarrando La palanca La tía Ahora sí Venga Estoy practicando Resta 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 Resta